Otro motivo por el cual nos estamos reuniendo la mañana de hoy es la firma de una carta compromiso, que ya se va a dar lectura, de la Alianza Vapor Puebla, en el que tenemos la firme convicción de que un proceso parecido en el Estado de Puebla se tiene que llevar a cabo, en beneficio de la ciudadanía y en beneficio de Puebla. Muchísimas gracias.